Buenas tardes, vamos a trabajar el masaje de panesalina que consiste en un movimiento amplio y masaje suave Bueno, y aquí movimiento amplio, ya el movimiento amplio ya lo hemos terminado y hacemos la rotación de tomito, puede ser horario como puede ser anti horario Bueno, ya lo hicimos, ahora viene el lo siguiente, al masaje al masaje de ahi tenemos la rotación de dedos de ahi tenemos la rotación de dedos horario y anti brancos ahora viene el giro espinal el giro espinal es que se lo hacemos inversión y eversión inversión y eversión si, y ahi viene relajar el temprano relajar el temprano relajamos el temprano desde la siguiente forma y ahi tenemos, por ultimo activar el peso filante por 20 segundos mentalmente se cuenta para poder abrir y empezar a trabajar en lo que el paciente amerita o quiere ahora vamos a hacer masajes de rutina completa empezamos por la columna en forma de gusanito es como un caminito que hacemos una vez siguiente gurrea Lavario ya ahora vamos a hacer el sentido de la cabeza La cabeza, el inglese, el otro que es el pecho. El pecho es de esta forma. Ahora, abdomen, que es hacia así y hacia así, hacia afuera. Y de ahí tenemos la pelvis, que es la siguiente forma, hacia afuera. Y eso es todo, mis culminantes. No. Sí.